¡Colorado, Espíritu! Bueno, muy buenas tardes. Es un tremendo orgullo para este entorniano de tierra adentro recibir a queridas compañeras y compañeros como los que hoy nos visitan. Decía a Teren y bien llegaba porque me dijeron que tengo los rulos medio desprolijos que me bajé del helicóptero y me vi derecho para acá porque estaba en un lugar de esta hermosa provincia compartiendo algo que recién intentaba explicarle a Martín y que, aunque parezca mentira, en esta Argentina, que como dijo Teren, es otro país, otra Argentina, se está conformando un grupo de empresarios, pequeños y medianos productores, prestadores de servicios, preparando para ello que hemos venido diciendo entre los ríos y otros lugares, algo que es tan necesario para que este proyecto nacional continúe y se profundice en lo hecho por Néstor y por Cristina y que es esa burguesía empresaria que necesita este proyecto que supo tener en otra época del peronismo y que, bueno, me dieron un documento fundacional que es música para nosotros y más en este momento que viven, le decía a Tere, a Tereza, es un momento muy especial. Darle la bienvenida a todos a este país federal que hoy viene a este Entre Ríos, a la cuna del federalismo argentino. Bienvenido a este Entre Ríos que, además de todo lo que en la historia se ha hecho, la semana que viene vamos a tener el orgullo de protagonizar con nuestra Presidenta un momento muy especial en la República Hermana del Paraguay donde vamos a ir a devolver los muebles del mariscal Francisco Solano López que fueron apropiados por aquellos que idearon y llevaron adelante la guerra de la triple infamia. Que vayan las coincidencias. En aquellos tiempos, Gran Bretaña no soportaba que haya un modelo autónomo de desarrollo en estos lugares y se asociaron a traidores de la patria que había argentinos, desgraciadamente, para hacer un exterminio de una generación entera de paraguayos que todavía no duele de la alma. Y hace unos años, con Pedro, descubrimos que en esta provincia se estaban exhibiendo muebles que habían sido apropiados por el régimen mitrista y cuando nos enteramos de que esos muebles eran del mariscal Francisco Solano López dijimos que un trofeo de guerra no se puede exhibir en un museo provincial. Los retiramos y se dictó un decreto allá por octubre, noviembre, Pedro fue, de 2011 decidiendo devolver estos muebles al hermano país del Paraguay. Luego sucedió lo que sucedió con la destitución del presidente Lugo. Retuvimos los muebles y bueno, ahora con la asunción de este nuevo presidente se lo comunicamos a nuestra presidenta y el martes y miércoles vamos a estar en la República Hermana de Paraguay. También está Entre Ríos que el año que viene va a rendir el merecidísimo homenaje al primer y más grande de los caudillos del río de la Plata que posee Gervasio Artigas. En 29 de junio de 2015, si Dios quiere, vamos a conmemorar el bicentenario de la Liga, del Congreso de la Liga de los Pueblos Libres, donde entre orrianos, misioneros, correntinos, puerdobeses, santafecinos y los hermanos de la Banda Oriental, le dijimos al país y al mundo que queríamos ser independientes de toda dominación extranjera, de toda dominación extranjera. Si Dios quiere, ese bicentenario va a ser festejado y nuestra presidenta, por supuesto, va a convocar a todo aquel que se sienta identificado por esta gesta. ¡Viva el catalismo! ¡Viva, amigo! Quiero agradecerle la presencia, sé que hay amigos y amigas de varias provincias, agradecerle la presencia de ustedes aquí, representan el federalismo, este federalismo del que tanto hablamos, pero también la pluralidad. Recién escuchaba Martín hablar de este nuevo tiempo en la Argentina que permite, después de la ley, que en este mismo lugar, en este mismo lugar, Martín, seguramente habrá sido una asamblea, pero más interesante, más rica en debate, cuando en aquellos meses previos a la presentación del proyecto de ley, horas y horas se debatió, se reflexionó aquí, y hubo posturas que fueron muy, pero muy interesantes que formaron parte del texto que al final aprobó nuestra legislatura nacional, decía, este nuevo tiempo que vivió la Argentina y que ustedes, militantes, responsables, titulares de medios de comunicación, comunitarios, alternativos, justamente representan eso, este nuevo tiempo que vivió la Argentina, aún con lo que dice Martín, subsisten. Hay nuevas voces, pero subsisten viejas conductas, y esas viejas conductas para nada nos deben sorprender a los argentinos, los latinoamericanos, quién puede hoy desconocer lo que ha pasado en las últimas tres décadas en Latinoamérica, medios de comunicación masiva que ampliaron sus negocios, su espectro de negocios, se dedicaron a negocios financieros, inmobiliarios, industriales, de servicios, y ya la objetividad de la palabra, la objetividad de los medios de comunicación, la verdad, la profesión responsable se dejó de lado, y hoy lo que les interesa verdaderamente es agrandar sus negocios, y si hay algo que hoy les duele, les molesta en la Argentina, es que esos medios de comunicación mas corporaciones económicas ya no tienen, como tuvieron, y creo que Martín lo deslizó también aquí, esa posibilidad que tuvieron durante décadas en la Argentina, que en gobiernos supuestamente democráticos, y con dolor en el alma también digo, en gobiernos supuestamente peronistas, los ministros de Economía eran gerentes de empresas transnacionales y que daba la democracia para otro turno, y hoy les duele que la economía, a pesar de las imperfecciones, de los errores, de los deberes, la economía, la decida, la democracia y la política, la decide la política y por eso los intentos destituyentes con corridas cambiarias, bancarias que hubo en estos últimos años. Y aquí estamos en una actividad que nos enorgullece, y que es justamente esto de poder consolidar en lo que es medio de comunicación un proceso que inició nuestra Presidenta como todo lo que cambió la Argentina por imperio y por decisión de nuestra Presidenta, con políticas de Estado, que son claramente los trazos orientadores del cambio de época en la Argentina. Con política de Estado, con una ley, hoy hay más voces que gracias a Dios le permiten a todos los sectores de la sociedad que antes no tenían la posibilidad de hacerlo, de expresar lo que sienten, lo que reclaman, lo que en verdad sueñan. Por eso, que sean Entre Ríos, este momento de reflexión es para los entre ríos sinceramente un orgullo. Y lejos de pensar en acallar alguna voz, lo que nuestro Presidente, nuestro proyecto está haciendo y seguirá haciendo, es más libertad de prensa. Más libertad de prensa, más voces, más pluralidad. Y de esa manera vamos a seguir construyendo la Argentina que soñaron nuestros viejos. En esta provincia, nuestros abuelos, que vinieron de muchos lugares y en toda la Argentina profunda, que es una Argentina para todos, que es la Argentina que construyeron Néstor y Cristina Fernando de Kirchner y cientos de miles de militantes que vamos a seguir luchando. Estamos en el medio del río y les puedo asegurar que vamos a llegar a la otra eriza. Y no hay que preocuparse, sinceramente, por los medios que equivocan, defendiendo sus intereses económicos, lo que deben escribir o decir o comunicar. Porque si fuera por los medios de comunicación, yo me pregunto, ¿es tan efectivo esto que hacen? ¿Esto crea conciencia? ¿Genera conducta electoral? Es relativo. Si no tres de los presidentes más exitosos de la democracia moderna, no hubieran sido presidentes como Néstor, Lula, Cristina Fernández de Kirchner. Si hubieran sido por los medios de comunicación, esto no hubiera sido posible. Por eso, a seguir luchando, a seguir batallando, a seguir siendo inteligentes. Y en la unidad de esta Argentina que, sinceramente, no es que está cambiando, cambió definitivamente, definitivamente, como dijo mi compañera y amiga, amiga y compañera, en ese orden Teresa Parodi, esta Argentina la vamos a seguir pariendo entre todos los argentinos de buena leche, de buena fe, que somos la gran mayoría. Un abrazo para todos ustedes. Disfruten de la estadía en Paraná. Los pido mucho y valen un placer. La palabra del gobernador de todos los santurrianos, don Sergio Danielo Rivani.